Muy buenas noches, comenzamos aquí Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín para tratar temas de trascendencia, de importancia, de impacto para los habitantes de la capital antioqueña. Hoy veremos cómo Medellín avanza por la ruta de la movilidad sostenible. Bienvenidos. Y para hablar sobre este interesante tema tenemos un grupo importante de invitados. Están con nosotros el secretario de Medio Ambiente de Medellín, Sergio Andrés Orozco. Secretario, bienvenido. Muy buenas noches. Juan, buenas noches para vos, para mis compañeros de panel y para todos los televidentes. Igualmente está con nosotros Iván Sarmiento. Él es experto en estos temas de movilidad. Es profesor de la Universidad Nacional y un consultor permanente en este tipo de actividades. Profesor, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Guillermo. Buenas noches a mis compañeros. Un gusto tenerlo por aquí. Y por supuesto, queríamos tener una voz muy importante y es la voz de los transportadores. Y nadie mejor que Juan Gonzalo Merino, quien es el presidente de la Asociación de Transportadores del Valle de Aburrá. Bienvenido. ¿Cómo ha estado? Gracias, Juan Guillermo, por la invitación a los televidentes de Punto de Giro y a mis compañeros de panel. Pues una feliz noche. Claro, vamos a tratar un tema realmente de enorme interés y de gran importancia, sobre todo ahora cuando ya se ha puesto en marcha la fabricación de 64 buses eléctricos para Medellín. Ya vamos a desarrollar el tema a profundidad, pero yo quiero, profesor Iván Sarmiento, comenzar de alguna manera con un contexto general, porque siempre hablamos de movilidad sostenible, y lógicamente el tema del programa es ese, y a veces no es muy entendible, no es muy comprensible, ¿qué es realmente la movilidad sostenible? ¿Hacia dónde apunta? Bueno, la movilidad sostenible busca que nos podamos mover sin comprometer los recursos de las generaciones futuras, sin afectarles en su salud y en su vida. La sostenibilidad tiene muchas dimensiones. Está la dimensión ambiental, que está conectada con la salud de las personas. Está la dimensión económica, porque todo lo que se plantee ha de buscársele una sostenibilidad económica y financiera también. Económica en el sentido que haya más beneficios sociales que lo que cuesta, y financiera pues que los que se encargan de operar puedan llevar adelante el negocio de la movilidad. Y también tiene una dimensión social, de inclusión, porque de nada vale tener una movilidad limpia, una movilidad bonita o elegante o moderna o tecnológica, si esta no puede ser pagada por los usuarios. Qué bueno, y ahí en ese marco nos vamos a mover justamente en este programa, porque Medellín le ha hecho una apuesta, una apuesta indiscutible hacia esa movilidad. Y justamente en ese marco de las acciones que se han emprendido para que pueda concretarse esa filosofía, hemos tenido la buena noticia de que se pone en marcha la posibilidad de la construcción de 64 buses que llegarán a Medellín para prestar servicio público. Secretario, es una muy buena noticia, contemos un poco los detalles de la misma. Bueno Juan, la verdad sí, estamos muy contentos con la noticia, eso es una noticia pues fenomenal, no solamente para los medellineses, sino para todo el país. Quedaríamos como la segunda capital latinoamericana, perdón, la segunda ciudad latinoamericana, con más buses luego de Santiago de Chile, que contaría con 200 para el cierre de este año. Y nosotros con esos 64 buses que lo que garantizamos, garantizamos nuestro aporte a la calidad del aire, nuestro aporte a la movilidad sostenible, nuestro caso para que Medellín siga renovando esas flotas y construyendo entre todos una movilidad diferente, una movilidad sostenible, y sobre todo pensando en ese tema tan teso que es el tema de calidad del aire, que para nosotros es un cuento y que venimos trabajando de una forma certera y decidida para mejorarlo. Qué bueno, esos buses vendrán para MetroPlus. Sí señor, vendrían 64 buses para MetroPlus exclusivamente, a reemplazar los que hoy se mueven a gas, y esos de gas se distribuirían por diferentes zonas de la ciudad. Qué bueno, un poco más adelante vamos a detallar lo que es este proceso de la construcción y de la llegada a Medellín de estos buses. Pero yo quiero preguntarle, doctor Juan Gonzalo Merino, por el impacto que una noticia de esta naturaleza, que por el momento es para el transporte público que organiza el Metro como sistema integrado, ¿qué impacto tiene en los transportadores de carácter privado? ¿Qué piensan? ¿Cómo los motiva realmente a mantener esa línea? Bueno, el impacto es positivo. La administración del doctor Federico Gutiérrez, como el presidente del área metropolitana, en cabeza del área metropolitana, el doctor Eugenio Prieto, nos han honrado con participarnos de esta movilidad sostenible, que nos han vendido ya no la exclusión, sino la inclusión. Esto nos da una seguridad jurídica, esto nos da una proyección financiera y futurista de que el impacto tiene que ser positivo, porque ya somos dos sistemas que nos podemos complementar, el uno sin el otro no podríamos vivir, el sistema Metro con sus trenes, con sus tranvías, con sus cables, y nosotros con los buses integrados y de orígenes y destinos barrio centro, pues estamos haciendo un complemento muy importante para esta ciudad-región. Entonces, bienvenido los buses eléctricos. Tenemos un gran interrogante que es la proyección financiera, porque en todos los estándares mundiales, el Estado es el que tiene que inyectar, el que tiene que subsidiar para que realmente los ciudadanos tengan una mejor calidad de vida. Claro, y de alguna manera conecta con la primera respuesta del profesor Iván Sarmiento, en el sentido de que hay efectivamente una sostenibilidad financiera para el negocio. ¿Qué tanto, profesor Iván Sarmiento, las ciudades latinoamericanas, por lo menos con las que nosotros más o menos nos comparamos, le apuntan a este tipo de proyectos y a este tipo de filosofías? Bueno, las principales ciudades capitales, México, Santiago, Río, De Janeiro, Buenos Aires, están en esa línea de descontaminar el tema de la movilidad pública a través de la inclusión, la inserción de buses más limpios en su tecnología, que no solo son el eléctrico, también hay unos híbridos que combinan la electricidad y algún sistema a gas, por ejemplo, y los mismos sistemas a gas y sistemas que son diésel Euro 6, que son la línea de diésel de menor emisión, todavía es considerado combustible limpio. Pero hay una transición en Europa, el diésel va a ser abandonado en Alemania y en Francia a partir del 2025, o sea que a partir de ese año todos los nuevos vehículos que entren a prestar servicio público tienen que ser eléctricos. Entonces, Medellín está tratando con las ciudades del C-40 de apuntarse a esa línea moderna, de transformar también toda la movilidad de pasajeros. Pero no debemos ser ilusos en pensar que eso ya solucionó la contaminación, porque tenemos el tema de los camiones, de las volquetas, que emiten demasiadas emisiones y que hasta que no arreglemos ese problema, pues no tendremos un aire limpio. Pero digamos que es un buen comienzo. Sí, pero es un buen comienzo. Es un buen comienzo y seguramente es un mensaje que se irá irrigando a otros sectores del transporte. Bueno, hablemos un poco del cronograma. Los buses ya comienzan su proceso de construcción en China. ¿Y qué viene? ¿Cuál es el tema que sigue? Pues, Juan, nosotros firmamos el contrato la semana pasada, cuando el alcalde sale a anunciarlo en rueda de prensa. La idea es que arranquen con una fabricación de un bus prototipo y que una vez esté ese bus construido, una delegación de acá del municipio viaje a China y revise las explicaciones técnicas y operativas del bus para que luego ya den el banderazo para que arranquen con la producción masiva. Es decir, que tendremos, contando el prototipo, tendremos 65 buses. Pues lo que estamos mirando es cómo se maneja, si son 64 los que vienen o 65 para hacer su contrato, está por 64. Luego del checklist de eso, arrancan con la fabricación y los buses estarían llegando acá a la ciudad más o menos en julio de este año. Ah, pues eso es rapidito. Eso es ya. Y la idea es ponernos a rodar por el corredor verde del oriental, que fue el corredor que preparamos con ese cambio de pisos duros por pisos blandos y hace parte dentro de la renovación del centro, que es un proyecto de bandera al alcalde. Claro. Porque justamente esa movilidad sostenible tiene muchos elementos. Aquí hablaremos de algunos de ellos. No es solamente el tipo de equipo en el cual se presta el servicio de transporte. También hay una serie de medidas y de actividades y de cultura ciudadana que favorecen esa filosofía, esa ruta hacia la movilidad sostenible. Doctor Juan Gonzalo, más allá del tema financiero, que ya usted lo explicaba y podemos de pronto un poco más adelante dilucidarlo, ¿hay un compromiso real de los transportadores? ¿Creen en este proyecto? ¿Saben que es de todas maneras el camino que hoy marca el mundo moderno? Sí, pero hay que ilustrarle a la opinión pública que nosotros con la administración del doctor Federico Gutiérrez y el doctor Juan Esteban en su momento y hoy el doctor Humberto, nosotros hicimos una aceleración de la reposición del parque automotor. Nosotros tenemos 20 años por norma nacional de explotar nuestros vehículos con la tecnología que el mismo Estado autorizó y homologó para nosotros comprar en el mercado. Pero conscientes de toda esta transformación y conscientes de que tenemos que ser parte de la solución y no quedarnos en el problema, pues aceleramos la intervención y hoy estamos hablando de más de 1.200 buses que ya hemos repuesto por tecnologías limpias. Tecnologías limpias, Colombia cataloga cinco tipos de combustibles, como es el hidrógeno, como es el eléctrico, como es el gas, como es el alcohol, porque por ahí hay temas y la CPM pues también es considerado tecnología limpia. Entonces hoy Colombia por norma decreta que a partir del año 2012 los buses deben de tener esa tecnología. Entonces hemos hecho esas inversiones desde el año 2012 y hoy en esa aceleración pues ya tenemos buses euro 5 y cuando llegue el euro 6 pues estaremos prestos también a consumirlo. Y ya cuando llegue la tecnología eléctrica en los buses de 9 metros que son los que por la accesibilidad podemos ingresar a los barrios subnormales que hay en Medellín, pues estaremos prestos a analizar el tema financiero porque es el que más le pega a la inversión. Porque hoy tenemos buses de 250 millones de pesos, 260 millones de pesos en el mercado y estos buses estamos haciendo cotizaciones de 800, 900, 1000, 1500, 2000 millones de pesos de acuerdo a los tamaños. Entonces estaremos prestos a escuchar ofertas a que el Estado subsidie como en las grandes capitales del mundo y nosotros estaremos prestos a apalancarnos financieramente para hacer estas inversiones. Vale la pena, profesor Iván Sarmiento, y justamente con relación a esa respuesta, destacar que de alguna manera en Medellín esos combustibles que actualmente se utilizan también han tenido una mejoría muy significativa en Medellín. Estuvimos durante muchos años con un combustible que afectaba enormemente el tema de la contaminación. Hoy, si bien no es lo ideal, sí se han dado un paso importante en el tema. Sí, así es. Venimos de hace más de 10 años con 4,500 partes por millón de azufre, luego se bajó a 1,000, a 300, a 100, a 50, o sea, hemos avanzado bastante y ya que estamos por debajo de 50 partes por millón en el combustible que se suministra a Medellín, también por presión de los alcaldes y por el problema ambiental que tiene Medellín, pues que está entre montañas y se acumula más fácilmente la contaminación. Entonces, se ha hecho esfuerzo por parte de Ecopetrol, por parte de los gobiernos y por parte de los transportadores para que cada vez tengamos un combustible diésel de mejor calidad y eso pues ayuda, pero también se han hecho descubrimientos de que las partículas finas del diésel, por más que haya mejorado la calidad en el azufre, hay unas partículas que todavía penetran a los pulmones y eso causa cerca de 1,000 muertes al año en Medellín, calculan los epidemiólogos aproximadamente. Entonces, eso es más que las muertes por accidentalidad que son 250 aproximadamente. O sea que teníamos ahí un enemigo oculto que no sabíamos bien qué era lo que estaba causando, pero los últimos estudios han ido revelando. Posiblemente con la mejora del combustible esas estadísticas estén... ¿Bajando? Bajando y esperamos que sea así, pero hay que eliminarlas del todo o al mínimo posible y por eso toda esta tendencia de los nuevos combustibles. Esa, secretario, fue una lucha bastante intensa, obligó a muchísima gestión porque la verdad no era fácil o por lo menos en un momento determinado parecía prácticamente imposible, pero bueno, se logró y es realmente un paso de avanzada. Hace un año precisamente estábamos firmando el pacto por la calidad del aire. En ese pacto estaba un vicepresidente de Ecopetrol al cual el procurador le dijo, como ven, ¿cuál es el compromiso? Entonces, todos queríamos ver el compromiso de Ecopetrol y no lo trajo. Entonces, a partir de esa fecha fue literalmente un trabajo constante y arduo con ellos y hoy, por ejemplo, le están suministrando diésel de 12 partes por millón. Fue el reporte que me llegó a mí ayer de directamente Ecopetrol, es un combustible muy bueno y el tema y el compromiso es ya empezar a trabajar con la gasolina, que fue en el seguimiento del pacto en octubre, que fue el compromiso que hizo Ecopetrol, que va a arrancar a trabajar para mirar cómo lograba mejorar la gasolina. Qué cosa, realmente sí, fue una muy buena noticia después de una lucha que definitivamente fue necesario dar desde muchos ámbitos del gobierno municipal. Doctor Juan Gonzalo, en el plano de los transportadores privados, ¿qué experiencias recogen ustedes de colegas de otros países donde ya han emprendido este camino? ¿Cómo lo hacen por allá? ¿Ustedes piensan que qué de por allá se puede traer para nuestro desarrollo? Juan Guillermo y televidentes y compañeros del panel, pues son fragmentarias, porque realmente en Latinoamérica se está iniciando en Santiago de Chile, como lo dijo el doctor Sergio Medellín, como segunda ciudad en Latinoamérica con mayor número de vehículos eléctricos, pero realmente los colegas, colegas en cualquier latitud de Centro, Suramérica, pues todavía dependemos netamente del combustible a diésel. Entonces, es lo que los estados, es lo que las ciudades que ya lo están implementando vayan exponiendo en su experticia, como les va yendo para nosotros ir intronizando. Y hoy los mayores fabricantes de buses eléctricos son los japoneses y los chinos, y que realmente tenemos que esperar, que mañana inclusive hay una invitación de la marca BYD para los transportadores, para ellos van a lanzar ya los puntos de venta de toda su red de buses, de automóviles, para la industria de montacargas, todo lo que tenga que ver con lo que se mueva eléctricamente. Entonces, vamos a ver pues estas experiencias para realmente nosotros poder intronizar en ese aspecto y ir transformando ya que tenemos un anticipo de la reconversión de los carros Euro 5, pero en su momento, cuando nos dé punto de equilibrio para hacer la inversión, pues viraremos a la parte eléctrica. Qué bueno, es una muy buena noticia. Y de hecho, salimos a preguntarle a los habitantes de Medellín, a los ciudadanos, ¿qué opinan de una noticia de esta naturaleza? ¿Qué opinan de la buena adquisición de esos 64 buses para que vengan a aliviar de alguna manera la contaminación del aire de Medellín? Estas son sus respuestas. Primero, pues, hacemos honor a la ciudad más tecnológica, pues, en los últimos tiempos. Segundo, en la contaminación, pues, colabora bastante, si se lograra que todo el servicio público lograra ponerse en modo eléctrico. Es un apoyo para la contaminación que tenemos en la ciudad. Para mí ha sido un motivo de mucha alegría y también de mucha sorpresa de ver que se están preocupando ahora aquí, más que todo en Medellín, por cuidar el medio ambiente. Y para mí es maravilloso que sean eléctricos por lo mismo, porque tenemos mucha contaminación y esto va a mejorar mucho la calidad de vida de todos los seres humanos que vivimos en Medellín, más los paisas, adoramos nuestra ciudad y queremos lo mejor para nuestra ciudad. Y que es lo mejor, que no contaminemos más el aire. Pues, la noticia me parece muy excelente, puesto que vamos con eso a contribuir la contaminación para tratar de evitar tanto la combustión de los vehículos, siempre y cuando, pues, esa es una medida que no se gase también demasiada electricidad en el servicio. También me parece excelente la noticia. Por eso optamos por la bici. Pues, la verdad, me gusta mucho porque ayuda mucho, pues, acá a la ciudadanía y porque cuidamos el medio ambiente. Es una noticia sorpresa porque no sirve para todos. Es una movilidad más sana para con el medio ambiente y nos puede servir para en un futuro no depender tanto de los combustibles fósiles. Sin duda, respuestas que ya tienen un contexto cultural de entender, efectivamente, hacia dónde va ese proyecto de movilidad sostenible, secretario. Así es, Juan. Yo te he contado ahorita, la semana pasada, tuve la oportunidad de viajar a la ciudad de Quito, a Ecuador, en representación, pues, de la ciudad para el tema de C40, para la primera cumbre de cambio climático para Latinoamérica. Y allá la gente me pregunta, venga, ¿qué tiene Medellín que está tan jugada con el medio ambiente? O sea, ustedes, ¿qué es lo que hacen que están tan motivados? Y lo que hablamos ahorita es simplemente un tema de voluntad, un tema de querer hacerlo y un tema de dejarle un legado a la ciudadanía. Y ese tema, pues, de arrancar con todo el tema de movilidad eléctrica, los corredores, el reemplazo de pisos duros por pisos blandos. Esa es una estructura en términos ambientales que le queremos dejar a la ciudad. Es el regalo que esta administración le quiere dar a la ciudad, que es ese cambio de chip. Antes de un cambio de matriz de combustión, lo que tenemos que cambiar es el chip de la cultura. Pues, da la sensación por las respuestas que encontramos que el trabajo está dando frutos y que efectivamente la comunidad también está jugada frente a un objetivo como el de esta movilidad sostenible para Medellín. Unos mensajes institucionales, regresaremos en segundos para continuar con este tema aquí en Punto de Giro en Telemedellín. Continuamos en Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy analizando cómo la ciudad avanza por la ruta de la movilidad sostenible. Recuerde que usted puede participar con nosotros a través de las redes sociales, canal Telemedellín en Facebook, arroba Telemedellín en Twitter, en ambos casos con el hashtag Punto de Giro TM. Yo quiero preguntarle, doctor Juan Gonzalo Merino, por lo que está ocurriendo en otras ciudades del país. Si se está moviendo esta misma dinámica o si al contrario son ustedes los referentes de sus colegas del resto de Colombia. Sí, con alegría lo recibimos. Acá a Medellín llegan muchas romerías de los diferentes transportadores de Colombia. Es un referente a nivel de autoridad, es un referente a través de la academia, somos referentes de los transportadores porque tenemos el mejor transporte de Colombia y posiblemente de Sudamérica. Los transportadores que han venido a indagar por qué Medellín no ha fracasado en el transporte, por qué en otras ciudades ha sido un fiasco la masificación del transporte, porque acá se entendió que los dos sistemas podían ser complementarios y no enemigos, porque en otras ciudades lo que se determinó fue eliminar el sistema colectivo y acá se ha entendido que no es así, porque no nos podemos dar el lujo de eliminar lo que nos ha dado satisfacción en toda la vida. Entonces, Cali hoy está incursionando en buses, no en esa gran escala como Medellín y Santiago de Chile, pero viene incursionando en buses eléctricos, pero a través del mío. Bogotá ha hecho unos demos para implementar si son buses eléctricos, si son a gas, si son diésel, entonces ha habido esa coyuntura ya con el alcalde Peñalosa en Bogotá y los transportadores, pero sí, eso nos enorgullece que acá somos modelo y así lo seguiremos siendo porque queremos seguir siendo los transportadores por muchos años en esta ciudad-región. Qué bueno. Hablaba el secretario de Medio Ambiente, profesor Iván Sarmiento, del tema cultural, del tema del chip. ¿Qué tanto siente usted que además es un académico que efectivamente sí ha ido metiendo esa cultura, ya no sólo en el transportador ni en la autoridad, sino en el ciudadano del común? Sí, las personas son conscientes de que el cambio llegó. Ya hay vehículos particulares, incluso eléctricos en la ciudad, muy pocos. Todos lo desean eso porque el metro desde que entró y los cables y el tranvía le pusieron ese chip a los medellinenses, de que hacia allá vamos, a que todo debería ser así, eléctrico. Entonces eso, digamos, no es extraño para la nueva generación y para los medellinenses. Yo querría añadir que también ese chip debe entrar en las empresas transportadoras, ya empezar como a prepararse, incluso desde el mismo MetroPlus y el Metro para que se empiecen a capacitar personas en el sostenimiento, en el mantenimiento, en la operación de estas nuevas tecnologías, porque son como ciclos. Cuando pasamos del bus de gasolina al bus diésel, hubo que hacer un aprendizaje cuando llegó el gas también y ahora con el eléctrico va a removerse pues también todo ese tema de personal, de capacidades técnicas. Y también hay que aprovechar para hacer una renovación pues de aquellas cosas que de pronto pueden no estar funcionando en la red. Nosotros en la universidad hemos estado haciendo un estudio para planeación sobre un plan de movilidad sostenible y hemos hecho unas propuestas de nuevas rutas que conecten lugares que no están conectados de manera adecuada en este momento con la red actual que nació hace 50, 60 años como una red radial que solamente va de los barrios al centro. Pero la gente necesita otras conexiones como por ejemplo desde Castilla a Poblado, desde Aranjuez hasta Guayabal, que al no tener la soya o tener que hacer muchos transbordos o pagar dobles tarifas, la gente se compra la moto. Entonces, por un lado la ciudad está haciendo grandes esfuerzos en mejorar su movilidad, en electrificarse, pero por otro lado la gente se nos está yendo al vehículo privado, a la moto. Entonces, hay que introducir nuevas conexiones, bondades en el sistema tarifario para que la gente sienta que todavía es mejor, es más barato, es más agradable poderse mover en el transporte público, o sea que hay que introducir también elementos de calidad, elementos de atención al usuario y temas tarifarios para que todo sea completo. Claro, en un programa anterior justamente con el secretario de movilidad, Humberto Iglesias, hablábamos, secretario, sobre esa necesidad de seducir al ciudadano hacia el transporte público y eso supone un montón de medidas, no solamente el cambio de combustible, sino también la calidad del servicio, la pertinencia del mismo, la economía del mismo, en fin, son un montón de elementos. Sí, Juan, son un montón de elementos que tenemos que empezar a alinearlos y que realmente el ciudadano entienda que es que bajarse del carro no es malo y yo lo digo es porque acá todos salimos de la universidad y lo primero que queremos comprarnos es el carrito, es como el primer sueño que todos tenemos, entonces es también como entender que hay otras formas de movernos y eso en qué medida sea, en que vos tengas un bus bonito, que vos tengas un bus atractivo, que tengas unos paraderos dignos de una ciudad como Medellín que ya con el tema de paraderos inteligentes lo estamos logrando, que los vehículos ya no se vengan con el tablerito que era lo que le tocaba a uno antes que cambiaban el 302 y el 303 que los ponían con un solo letrerito, es eso, es empezar a modernizar la flota y entender que la gente literalmente le gusta moverse, o sea, hay una encuesta por ejemplo de origen destino el año pasado de la Metropolitana que dice que el 28% de la población se mueve a pie, 28% se mueve a pie y una muy alta cantidad se mueve a transporte público y cuando la gente le preguntan, venga, de esta gente quién se quiere cambiar o quién podría cambiar su medio de transporte, los primeros que dicen que no son los de transporte público y los del metro, entonces eso muestra que el servicio que se está produciendo es un servicio bueno, que es un servicio agradable para la ciudad y que estamos ganando más clientes, que es lo más importante y moverse de una forma eficiente y de una forma amigable con el medio ambiente también es hacerlo en transporte público, porque es que mientras que vos vas solo en el carro, vos en un transporte público vas con otra cantidad de personas, entonces es mucho más eficiente desde la matriz de combustión también y es invitarlos entonces a que la gente cambie ese chip, no solamente de combustión, sino que cambia también, que se baje de su carro y que utilice el transporte público. Y yo ahí sí le doy la palabra al doctor Juan Gonzalo porque realmente se ven los progresos, la manera como uno hoy utiliza el transporte público y sale satisfecho, es decir, no se le vuelve un drama ni una situación incómoda, ni lo hace añorar el volver al vehículo particular, sino que realmente muchas personas que no lo habían hecho lo utilizan y de pronto dicen hombre yo no voy a volver a sacar el carro sino para cosas muy especiales porque aquí me fue muy bien, ¿qué se ha hecho? ¿cuáles han sido esos pasos en los que se han comprometido? En las encuestas de satisfacción de nuestros clientes, de nuestros usuarios, nosotros salimos bien calificados, tenemos calificaciones entre 4 y 4.5, tenemos deficiencias como todo sistema, pero lo que a nosotros nos ha convencido y hemos convencido a los usuarios es el convencimiento, de que creemos en los gobernantes, que creemos en lo que se nos promete y que nos lo dejan realizar y que hoy esa inversión acelerada que dijimos anteriormente pues ha sido multimillonaria pero que ha dado satisfacción al usuario porque hemos tenido buses compatibles con el medio ambiente, con el medio ambiente, tecnologías limpias, con accesibilidad, letreros que son inteligentes con los paraderos que se van a conectar, pues en este año ya va a haber mayor número de vehículos conectados a los paraderos inteligentes donde la información es más expedita para la orientación de los usuarios, la capacitación, la culturización de los conductores para este cambio y esta transformación, aunque tenemos deficiencias en esa materia prima, hay falta de conductores, necesitamos mayor aporte del Estado en capacitar, en hacernos, hacer conductores para el sistema, pero realmente esto da satisfacción porque se ve la corresponsabilidad entre el usuario y lo que nosotros estamos haciendo y un factor preponderante que ha pasado es que publicitariamente y que en el entendido que somos dos sistemas que nos necesitamos, pues ha cambiado la publicidad negativa que teníamos, que éramos los buses contaminantes, los buses chimeneas, que teníamos que desaparecer y hoy eso ha cambiado y Medellín y el área metropolitana, ha sido pues pieza fundamental para ese cambio de chip. Claro, profesor, hemos hablado hoy fundamentalmente pues del tema de estos cambios de equipos para el transporte público a raíz de esa magnífica noticia de que ya están en construcción esos 64 buses que vienen para MetroPlus, pero usted hablaba ahora de un plan integral de movilidad sostenible, ¿qué elementos adicionales se consideran más allá de este tema de cambiar los equipos? Sí, el plan integral busca desde una mirada multidimensional, es decir, incluyendo los aspectos sociales, ambientales, económicos y urbanísticos, darle a Medellín una movilidad sostenible empezando con sus grandes problemas. Además, a lo primero que hay que apuntarles al transporte público y a la parte de transporte peatonal, que como dijo el secretario, constituyen los modos más utilizados, el 27, 28% a pie, lo mismo en bus, casi en bus y metro, pues ahí tenemos más del 50% de la movilidad, un 55%. Aparte, pues está el taxi, que aporta casi un 10% y ya llevamos más de 60%, tenemos la bicicleta, que apenas es el 1%, pero hace un aporte a la movilidad sostenible y que se espera que crezca ojalá al 8% o al 10%. Entonces, los elementos del plan de movilidad son básicamente formular una red de transporte público potente con unos ejes prioritarios que ojalá tengan carriles exclusivos por la izquierda, así como los tiene Metro Plus y no preferenciales por la derecha como hoy, como una primera fase, pues se han realizado. Pero esto no se puede hacer en todas las vías, sino en unas cuantas, por ejemplo, Colombia, San Juan y algunas otras más, pero muy pocas, y solo en unos tramos donde la sección vial es suficiente. En otros tramos donde no tenemos el espacio suficiente, hay que seguir operando por la derecha como se viene haciendo. Entonces, se ha pensado como en unos buses que a futuro, cuando ya empiece a entrar la tecnología eléctrica, después del 2025, que ya se hayan amortizado estos buses que actualmente están, tengan doble puerta, o sea, puerta derecha y puerta izquierda, para que, digamos, en los barrios recojan por la puerta derecha, pero cuando ya vayan llegando al centro se metan a un carril izquierdo y avancen más rápido para evitar la congestión. Y así le den al usuario un tiempo competitivo con el transporte privado, un tiempo de viaje que sea un tiempo atractivo, porque los usuarios pues siempre están mirando el tiempo de viaje y la tarifa, aparte de la calidad, la comodidad y todo esto, como variables importantes. Y en esos corredores pues también se tienen que mejorar los andenes, la arborización, para que los peatones caminen bajo sombra, porque hoy los, lamentablemente, pues por cosas del pasado o cuestiones de cómo se diseñó la ciudad, los árboles los pusimos fue en los separadores. Entonces, los árboles le están dando sombra a esa, a los autos y no a los peatones. Los árboles deberían estar en los andenes, no en los separadores, para que la gente camine con sombra. Entonces, nos hace falta andenes más grandes para poner árboles en los andenes, pero eso requiere transformaciones urbanísticas importantes. Es una ciudad que sueña el POT de la ciudad, pero que hay que irla construyendo poco a poco. Entonces, nosotros le estamos planteando al municipio, a través del Plan de Movilidad Sostenible, cómo hacerlo de manera gradual, por fases o por dónde empezar, por qué corredores empezar, y estamos evaluando esos corredores para decirles cuáles son los más rentables socialmente, los más importantes, por donde debería empezar a ponerse la inversión. Pues hay un tema muy importante, un secretario que toca el profesor Iván Sarmiento, que es el tema del peatón, y que usted bien indicaba ahora la mayor cantidad de viajes en una ciudad se hacen a pie. Y se está trabajando mucho en dos temas fundamentales. Uno es en el tema de andenes, porque efectivamente muchas personas les daba miedo físicamente salir a hacer alguna vuelta caminando, porque se tenían que bajar prácticamente aquí a la vía. Y hoy por toda la ciudad uno ve una construcción muy interesante de andenes. Y el otro tema son las rutas camineras. Hablemos un poquito de cómo va ese proyecto. Primero con los peatones. Estamos haciendo una inversión muy grande en todo el tema de las transversales, que era una ruta que la gente frecuentaba de manera cotidiana y que no tenían la seguridad. Hicimos todo el tema de unas rutas permanentes, unos andenes claros, definidos y continuos. Estamos terminando esa hora en este momento. Y arranca por toda la superior y baja por toda la inferior, pues como todo el circuito que estamos haciendo, que es como un gran aporte. Y otro es todo el tema de rutas camineras, que lo que estamos diciéndole a los ciudadanos, a las empresas, es como ahí, venga, si usted quiere hacer unas rutas camineras y las quiere implementar, nosotros lo acompañamos desde la Secretaría de Movilidad. ¿En qué consisten este tipo de iniciativas? Es que conforman grupos de caminantes. Entonces, venga, nos vamos a ir para, por ejemplo, hay empresas, no voy a decir el nombre, que salen, por ejemplo, conjuntamente, y venga, los de Laureles, y se reúnen a las 3 de la tarde y salen todos en grupito para Laureles, con acompañamiento de la Secretaría de Movilidad y también de la Secretaría de Seguridad, si lo requieren. Entonces, eso es como todo el acompañamiento. Y todo el tema de rutas camineras con ciclorrutas, que es lo que estamos haciendo. Es una red por toda la ciudad, de forma que la gente se pueda mover de una forma eficiente, llámese a pie, llámese en bicicleta o por mecanismos combinados. No, realmente tenemos muchos aspectos de los cuales enorgullecernos. Definitivamente se va caminando en el sentido adecuado, justamente en esa ruta hacia la movilidad sostenible. Unos mensajes institucionales y regresaremos aquí a la parte final de Punto de Giro en Telemedellín. Este es Punto de Giro en Telemedellín. Hoy sobre el tema de los avances por la ruta de la movilidad sostenible. Recuerde que puede participar con nosotros a través de las redes sociales, canal Telemedellín en Facebook, arroba Telemedellín en Twitter, con el numeral Punto de Giro TM. Hay un tema fundamental con el que quiero abrir esta parte final, secretario, y es el tema de las ciclorrutas, que ya se ha mencionado, pero de pronto rápidamente. Porque es un proyecto muy interesante, es un proyecto que además apunta a que efectivamente, como bien decía el profesor Iván Sarmiento, aumentemos en forma muy significativa el uso de la bicicleta. Sí, señor. Nosotros lo que estamos buscando es que la gente se mueva de forma diferente. Y como le decíamos, ahorita hay un porcentaje muy pequeño que utiliza la bicicleta como medio de transporte. Esto quiere decir porque a la gente le da susto salir, a la gente le da miedo del bus, del vehículo, del peatón. Entonces lo que estamos buscando es tener rutas seguras para que los ciclistas se muevan de una forma correcta, adecuada. La idea es terminar este gobierno con 80 kilómetros de ciclorruta entregados. Ya estamos en esa tarea, vamos por un buen camino y ojalá los gobiernos posteriores sigan construyendo muchísimo más ruta. Nosotros vamos a construir lo que en tres gobiernos habían construido. Cuando llegamos tenían 40 kilómetros y lo que vamos a entregar son 80. Entonces vamos a construir casi el doble de lo que se tenía construido en la tercera parte del tiempo. Bueno, y eso me lleva a un tema muy interesante que es también cultural. Porque yo pienso que el tema de movilidad sostenible, más allá de toda la infraestructura, es un tema de cultura ciudadana. Y aquí es muy importante algo que justamente a lo cual se refería el secretario y es al miedo que se ha ido superando de salir en bicicleta precisamente porque había de alguna manera, doctor Juan Gonzalo, como una competencia. Es decir, de quién es la vía, si es del bus o es del ciclista o el de no sé qué. Yo creo realmente, yo utilizo permanentemente las ciclovías, me fascina el tema de la bicicleta. Y uno ve que hemos mejorado también en esa cultura, en el respeto de que todos cabemos, cada uno disciplinadamente. ¿O cómo lo siente usted desde el transporte privado? Y en especial se han hecho campañas donde la Secretaría de Educación, la Secretaría de Tránsito, los transportadores con los conductores nos hemos puesto en el lugar del otro. Hemos tenido esa empatía donde se han capacitado y se han hecho no simulacros, sino campañas de que el conductor se baja del bus, se vuelve ciclista. Y mira lo tedioso que es estar en el lugar del otro. Entonces, por eso creemos nosotros que ha habido mayor conciencia, mayor respeto por el ciclista. Yo soy ciclista recreativo y realmente con las redes de ciclovías y todas las redes camineras se ha visto un cambio mayormente cultural y que es solidaridad de todos. Porque acá tenemos que convivir todos en una sana paz, en una buena convivencia y que respetemos el lugar del otro. Porque si no hacemos eso, pues realmente vamos a transgreder el derecho que tenemos todos de circular en una ciudad tan conurbada y hoy tan saturada de vehículos. Claro. Y justamente en esa teoría que planteaba el profesor Sarmiento hace unos minutos de esa red efectivamente integrada de transporte, ¿se piensa en un futuro, o por lo menos lo han conversado ustedes, de tener, por ejemplo, la posibilidad de que mi bicicleta la pueda subir al bus, como ya ocurre en otras ciudades del mundo? ¿Y entonces vuelvo complementarios los diversos mecanismos? Acá ya se ha hecho, lo hizo, inició Bellanita de Transportes, hubo interpretación de la norma. La empresa, ante los comparendos que se dieron a los conductores, frenó la campaña, pero ya hay autorización para que se pueda hacer esto. Y que todos entendamos que es muy viable ponerle los portabicicletas y que la gente pueda en la bajada o en la loma montar la bicicleta al bus y en el plan hacer el ejercicio o ir a su destino. Pero ya hay autobús, el poblado lo está haciendo. Y así sucesivamente las diferentes empresas entraremos en esa cultura de tener portabicicletas para nuestros clientes usuarios. Claro, recordemos que el metro, con alguna normatividad que lógicamente hay que respetar, también tiene ya algunas medidas en ese aspecto, secretario. Sí, señor, ahí también ya permite el ingreso de bicicletas a ciertos trenes a ciertas horas. Ahí luego el reto es integrar al metro a toda la red de bicicletas. Es buscar la forma, y es un reto que tenemos cuando en estaciones, es buscar la forma de que el metro articule y reciba a los cientos de ciclistas que podrían llegar tranquilamente hasta una estación. Dejar su bicicleta siempre y cuando haya una buena seguridad y unas buenas condiciones para mantenerla. Y ahí coger un transporte público como sería el metro, en el caso de que necesiten alguna ruta alimentadora, alguna ruta complementaria y devolverse para su espacio, para su casa en bicicleta. Por lo tanto, ahí estamos combinando el sector público, el metro, las rutas alimentadoras y también con el granito de bañera del ciudadano a pie. Claro. Hay algunos aspectos ya puntuales, profesor Iván Sarmiento, en este tema de la movilidad sostenible de las ciudades, que es, por ejemplo, temas como los centros logísticos, que nosotros todavía no hemos implementado. Hoy en el mundo se tiende mucho a eso, que no todo llegue al centro, sino que haya algunas zonas específicas que puedan asumir la carga de esa movilidad y que efectivamente desconcentren un poquito el tema de la presencia de vehículos. Sí, se refiere a los vehículos de carga. De cargas similares, que puede ocurrir incluso, se hablaba en un momento determinado con el tema de las basuras, etcétera, de tal manera que no todo tenga que cruzar la ciudad de lado a lado. Sí, ya algunas empresas que están ubicadas en la periferia de alguna manera hacen eso y hay ciertas iniciativas desde el Plan Maestro de Movilidad del Área Metropolitana de ubicar unos centros logísticos en los extremos del área metropolitana para que allí se haga el acopio de algunas mercancías que luego puedan distribuirse hacia adentro del Valle del Aburrá. Pero también en los últimos estudios que se han hecho en la comunidad científica que estudia el tema de la carga y en estudios que ya hemos hecho aquí en la Universidad para el Área Metropolitana, hemos ido encontrando que la mayor congestión de la carga no la producen los camiones grandes. O sea, al Valle del Aburrá entran cerca de 20 mil camiones y salen 20 mil camiones cada día. Pero dentro del área metropolitana se mueven más de 100 mil camioncitos pequeños distribuyendo la carga desde los centros de acopio o desde las grandes plataformas o centros como la mayorista o la minorista o algunas grandes superficies como home center o grandes superficies de distribución de distintos tipos de mercancía. Y eso es lo que produce la congestión. O sea, no son los camiones grandes, son más bien los pequeños. Y también se ha cuestionado el hecho de que a algunos camiones grandes se les detenga en la periferia y se les haga transbordar la carga a pequeños porque un camión grande que trae 10 toneladas y lo pasa a cuatro camiones pequeños de dos o dos y media, pues esos cuatro o cinco pequeños van a congestionar más que uno grande. Entonces, no siempre el dejar la carga afuera es la solución perfecta. Porque muchas veces ese camión grande puede entrar por la autopista y por la autopista pues entra directamente a la industria y no está entrando a la ciudad. Y ya los pequeños pues se encargan de hacerlo en la ciudad. Lo que se está buscando más bien son soluciones logísticas. Por ejemplo, hacen falta bahías, hacen falta horarios, distribuir por ejemplo un poco en la noche. Y ese tipo de cosas, pues cuidando del ruido y de la contaminación, podrían ser más efectivos. Pero sí hay que construir algunos centros logísticos. Pero no hay que tirarse a pensar que toda la solución está afuera o que está en detener a los camiones grandes. Entonces, es una combinación de medidas en ese sentido. Muy claro. Leíamos esta semana una interesante noticia, después de la noticia de los 64 vehículos de buses eléctricos, en el sentido de que vendrá ahora una nueva etapa pensando en taxis también eléctricos. Sí señor, tenemos un proyecto ya rodando por ahí. Esperamos dar la buena noticia a la ciudad de que muy prontamente vamos a tener unos taxis rodando 100% eléctricos. Inicialmente por arrancar, que ya vienen antes del mes de junio, julio, son 200 taxis que pondremos a rodar. Son 200 taxis que se le van a entregar a los taxistas para que tengan una reconversión a tecnologías más nuevas. Se van a sacar del mercado los vehículos más viejos, más obsoletos, de manera que la gente los pueda reemplazar por esos taxis eléctricos. Hasta ahí le puedo contar. Hasta ahí le puedo contar. Es un proyecto que va muy avanzado, es un proyecto que está poniendo la mano de PM y otras empresas y que vamos con toda seguridad a poder demostrar otro granito más por el tema calidad del aire. No, pero esa es una muy buena noticia. Le había quedado debiendo, doctor Juan Gonzalo, el tema de la financiación. Bueno, ustedes ya detalladamente qué proponen. Pues nosotros hoy la propuesta es que esa cuenta y riesgo nuestro, la estructura financiera de nuestro negocio. Hay una ley desde el año 96 que habla de que los gobiernos propenderán por facilitar y buscar créditos blandos para la reposición del parque automotor del servicio público colectivo, que es el de los buses, es el nuestro. Pero ya con la magnitud y el calaje de la inversión con buses eléctricos, pues lo que hay que solicitar es el subsidio del Estado para poder tener un sistema bien robusto, un sistema que pueda satisfacer las necesidades de viajes de los usuarios, la calidad de los mismos y que realmente la posventa garantice esta inversión. Porque muchas veces se invierte y la posventa hace que los sistemas de pronto desfallezcan porque se van a una unidad, dos o tres y hay que hacer la rapiña, deshuesar uno para palmar el otro y ahí se va quedando sin servicio el sistema. Matar el pollito aliviado para curar al enfermo. Bueno, pues realmente, secretario, yo creo que el mensaje final es que esa ruta está clara, muy definida y se están dando pasos de avanzada para que Medellín sea una ciudad con movilidad sostenible. Como lo decimos nosotros, vamos por muy buen camino, Medellín avanza de una forma satisfactoria en términos ambientales, se la estamos metiendo toda, estamos jugados con el tema y bueno, es dejarle un granito de arena a esta sociedad y cambiar ese chip tan importante por el tema del medio ambiente. Pues la verdad es que los ciudadanos así lo sentimos y tenemos también la obligación de hacer nuestro aporte para hacer de Medellín cada vez una ciudad más sostenible y de mejor calidad de vida. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos esta noche, por supuesto a los televidentes en este tema tan importante, tan trascendente que hemos tratado aquí en Punto de Giro. Feliz noche.